¿Qué tal? Bando de Vengana TV, estamos aquí con Clemente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues presentando tu proyecto solista en el Vivo Latino, ¿qué mejor que hacerlo en esta edición, no? Sí, pues me siento bien afortunado de ser elegido ahí como uno de los artistas en esta edición del festival y creo que la verdad va a ser un escaparate así perfecto para poder arrancar con el estreno del disco que sale en febrero, ahora que es un álbum que llevo un rato preparando y que ya está listo, pero quisimos esperar, ahorita vamos editando sencillo por sencillo, salió Fantasmas y ahora Calaveras y Diablitos para que lo chequen y pues creo que Vivo Latino este próximo año va a ser, como te digo, para mí una plataforma bien impresionante. ¿Qué te gustó de este cartel? Me gusta todo, pero particularmente me gusta Cultura Profética, Natalia Lafourcade, Tudor Cinema Club, León, Carla, Morrison, Agrupación Cariño, sí, la verdad muchos. Sí, estuvo muy completo el cartel, pues ahí está y ahora que se lanza en febrero, ahorita tienes tu más reciente sencillo y ya estarás vendiendo yo creo Margarida y el disco, ¿a partir de cuándo lo podrían adquirir ya? Es febrero, chequen por favor Clemente Castillo Oficial para Facebook y YouTube y arroba Clemente Cas, las primeras tres letras del apellido Castillo, todo pegado Clemente Cas en Twitter e Instagram y voy a estar publicando ahí algunos contenidos visuales, aparte del video que se estrena esta semana de Calaveras y Diablitos con Celso Piña, van a seguir saliendo cosas y creo que vale mucho la pena que visiten las páginas y estén enterados de todo lo que va a estar saliendo, ¿no? Pues ahí está Clemente Castillo de Yumo, bueno, en esta edición, en su proyecto de salista del Vivo Latino 2016. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.